Hora de despedidas en Estrasburgo. Al terminar la última sesión plenaria del Parlamento Europeo antes de las elecciones comunitarias, muchos de sus miembros han dicho adiós al hemiciclo, mientras que otros están decididos a volver después de los comicios. La novena legislatura ha sido una de las más turbulentas. Ha habido múltiples crisis a las que hacer frente. Euronews ha preguntado a los eurodiputados cuáles han sido los principales logros y fracasos. Los grupos políticos se muestran mayoritariamente orgullosos de la unidad frente a la pandemia de COVID-19 y contra la invasión rusa de Ucrania. El mejor esfuerzo, por supuesto, fue de comenzar el engine europeo, el engine económico, después de la crisis de la COVID-19. Así que el RRF, el Fund de Resiliencia Reconómica, fue por supuesto la decisión más importante en este mandato. El pacto verde europeo fue uno de los principales logros de los partidos de izquierda, a pesar de que algunas legislaciones clave no se aprobaran o se suavizaran de manera considerable. Me hubiera gustado que la ley de restauración de la naturaleza fuera una realidad y hemos trabajado por ello. Por desgracia, el Consejo ha bloqueado esta directiva y esperamos que en el futuro, lo más breve posible, podamos sacarlo adelante. Sin embargo, también hay lamentos respecto a grandes temas para esta legislatura. Es el caso de las nuevas normas fiscales que anuncian una vuelta al rigor tras la era pandémica. La sede parlamentaria en Estrasburgo reabrirá sus puertas el 16 de julio para celebrar la primera sesión plenaria de la nueva legislatura tras las elecciones comunitarias de junio. Gracias. Gracias. Gracias.